Bienvenidos queridos fasiópatas a un haul de maquillaje que será un client experience de una compra online que me acaba de llegar y estaba deseando compartir con todos vosotros. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros el packaging, el embalaje, cómo me ha llegado a casa, la verdad es que ha sido súper rápido, en la web veréis que pone unas 48 horas, no creo que pone de 72 a 96 horas, pero ya veis yo lo he recibido en dos días. Además esta es la bolsa, dentro de esta bolsa venía este plastiquito, pero estos no son de esos, no se puede explotar, ya lo he intentado y lo ha protegido súper bien. Y aquí tenéis el detalle de todos los productos que he pedido, que son 8 productos, todos súper locos. Vamos a comenzar por la barra de labios, el labial que he pedido es de la marca Accessorize, me ha costado, voy a mirar el papel, lo voy a tener aquí delante porque no sé cuánto me ha costado cada cosa. El labial me ha costado un euro, es un velvet pink, quiero probar la barra en mis labios, aunque con esta luz amarilla a lo mejor no conseguimos este efecto. He decidido grabar en el baño porque hace un día horrible, está lloviendo a mares, no entra nada de luz y la verdad es que yo no utilizo paraguas de luz, ni focos, ni nada así y no quería que quedara triste el vídeo. Podría haber esperado a que hiciera un mejor día, pero es que no me podía esperar, quería abrir ya el paquete, me encanta, no me lo esperaba de otra manera, la verdad está súper logrado el color. Vamos a seguir con la paleta que me ha llegado, que es de lo que más ilusión me hacía pedir, es una paleta de Makeup Revolution London. Así como el labial me costó un euro, esta paleta me ha costado 6,99 euros, son colores neutros y el juego de palabras que hacen es el neutrals. Es como cuando nosotros por ejemplo decimos el berenjena es el nuevo negro, es de un plástico durito y mate, lo vamos a abrir. En un plastiquito protector viene el nombre de cada producto, personal, boge, tren, neutral, le voy a quitar el plástico. Y tenemos la paleta de colores, voy a sujetar el pincelito, viene un pincel, me encantan estos pinceles, ay mira y es que además súper finitos, está súper bien el pincel. No me esperaba que por 6, 7 euros prácticamente, qué mono. Por esta parte es cilíndrico, veis, y que va a venir muy bien para los degradados. Y por esta parte es para los delineados transversales. Y un espejo, y es que es súper grande el espejo, te ves toda la cara de hecho, te da una textura súper cremosa. No es nada seco, no es un polvo de este astringente que dices, madre mía, me van a quedar arrugas por todos los sitios y me va a resecar la piel. Yo creo que es súper hidratante. El siguiente producto que he elegido es este lápiz de cejas, es de Essence, 1,89 euros me ha costado. Yo tengo una ceja que no está mal de grosor, pero que tiene muy poquitos pelitos, están bastante separados y la quiero tupir con este color. Que es lo que yo creo que va a hacer falta para arrastrar el color del relleno y convertirlo en una especie de pelitos multitudinarios, que es lo que quiero que se rellene en mis cejas. El siguiente producto va a ser un blush, un colorete, es un blush crema más rojito. Quería conseguir una mejilla más check check, más sonrosadita, en la zona donde se nos queda más redondita la mejilla, ahí es donde yo me lo aplico. De la marca Mua, me costó un par de euros y vamos a ver si este producto low cost pasa al corte que hicieron. Voy a desprecintarlo. Mirad la textura que tiene, me gusta mucho. Para mí prueba superada, desde luego. Los siguientes productos son también de la casa Mua, como el blush en crema. Y son estos dos pinta uñas, son los dos colores pastel, porque lo he visto en todas las pasarelas del Spring Summer 2016, las uñas en color pastel en muchas de las modelos. El mismo color que yo creía que podían tener cuando recibieran casa y que deseaba que fuera así. Vamos a abrir el primero, vamos a probarlo en una uña. Y el siguiente color, vamos a destaparlo, está un poco duro. Son los dos corales, pero uno es mucho más rosita y el otro es mucho más naranjita. Cada uno de ellos me costó un euro, así que dos euros en total. El siguiente producto que tengo por aquí son estas sombras en crema, de Makeup Revolution London también. Foil quiere decir papel de aluminio y que es glitter, digamos, tirando a mineral. Nunca lo he utilizado, aquí detrás tenéis las instrucciones, vamos a abrir el producto. Un botecito con un líquido, hay que mezclarlo con la sombra de ojos en polvo, el color en sí. Además viene esta bandejita, me cuesta un poquito abrirlos, Rose Gold, me costó 4,95 euros. Es como un polvo crema, pero no llega a ser crema. Los dos componentes sobre la bandeja y aquí habrá que hacer la mezcla. Y el último producto es un pincel, es este pincel eyeliner, podéis ver la marca, es W7 y me costó 1,99 euros. Es de madera, me ha sorprendido, la verdad que he pensado que iba a ser plástico. Taponcito de plástico y pelito. Rígido y suave, me gusta mucho, yo creo que va a funcionar muy bien. Y por último os quiero enseñar un detallazo que han tenido, la verdad es que yo no me lo esperaba, porque por 20 euros que me mandaran un regalo me ha parecido sorprendente. Es de la marca Goyland Paris, es un lip pencil, vamos a probarlo aquí en la mano, a ver cómo queda. Ay, no sé si lo estáis apreciando, sí, tiene como una irisación en la punta, tiene como unos destellitos, ¿veis? Concluyendo, os diré que creo que la experiencia no ha podido ser mejor y estoy segura de que sin duda repetiré. Os espero muy muy pronto aquí, al otro lado de vuestras pantallas. ¡Gracias!